Con esta varilla y una batidora del montón, bueno, del montón no, que aquí no hay nada del montón, vamos a hacer un postre espectacular. Estoy muy contentico de este postre, porque es una vuelta de tuerca más al aprovechamiento del turrón de Gijona. Es un pastel mochi de turrón de Gijona, con la textura mochilesca. ¿Conocéis los mochis, no? Esos dulces japoneses elásticos que van rellenos de cositas. Pues eso, pero en pastel. Veréis los ingredientes, que son muy sencillos. Necesitamos 3 huevos, 80 gramos de azúcar, 220 gramos de nata. Por aquí, medio sobre de levadura química, 100 gramos de turrón de Gijona y 220 gramos de, aquí viene lo importante, harina de arroz glutinoso. Y tiene que ser harina de arroz glutinoso. ¿Dónde podemos encontrarla? Por internet. Y si tienes suerte y en tu localidad hay algún establecimiento asiático, bien supermercado, bien restaurante, al que vayas a comer de vez en cuando y te la quieran vender, puedes obtener ahí harina de arroz glutinoso y tan pancho. Bueno, turrón de Gijona. Leeos la etiqueta. Cuanta más almendrita, y luego ya si es de buena calidad, pues mejor, pues el turrón va a estar más rico, claro, porque hay turrones de Gijona que vais a ver que son muy baratos y dices, ¿de dónde sale aquí este ahorro? Pues prácticamente lo que llevan es glucosa y poquita almendra. Ahora, ponemos por aquí la nata con el turrón y esto lo trituraremos, pero claro, antes de hacer ruido nos vamos a poner con el resto de la receta. Así que encajamos esto por acá, muy bien, y lo dejamos listo. Y mientras tanto, vamos al lío. Así, con un ritmo ligero y sandunguero, vamos a hacer el que pueda ser, quizá, me haría una ilusión tremenda. Si os gustan los mochis, os va a encantar este postre, porque tiene esa textura tan particular que no gusta a todo el mundo, a mí me apasiona, pero mucho más contenida. Igual, aunque no te gusten los mochis, este bizcocho te gusta. Es muy elástico, no es tan gomoso como un mochi, pero me haría tremenda ilusión que fuese vuestro postre de nochevieja, el postre de la pera limonera. A mí y a todo el equipo. Bueno, por aquí, pizquita de sal, aunque sea un postre, ya sabéis que me gusta mucho, y blanqueamos. Huevos con azúcar. Y ahora, mira, me desplazo por aquí. Veníos conmigo. Mirad, como Nacho Cano. Ahí, con sus organillos. Le doy a la trituración y a la vez, bato con la mano. Despliegue de medios. Bueno, una vez que hemos blanqueado bien los huevos, ahí está, lo que hacemos es coger este triturado de nata y de turrón, que te aseguro que ya estaría para comerte las cucharadas. Buah, sin ninguna vergüenza. Y con una lengua pastelera rascamos bien todo, porque si no se te queda la mitad en la jarra. Y eso no puede ser, María Teresa. Así que cogemos por acá y nos aseguramos, mira, qué regalico más bajo para el amigo invisible. Tu lengua pastelera. Ahorras, tiras menos comida y encima friegas menos. Todos son ventajas. Esto sí que es un guin, 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 guin. Venga, cogemos por acá. Lo tenemos listo. Venga, vamos a ello. Rascamos muy bien y esto ya lo terminaré de rascar con el dedo pastelero. Y mientras tanto, por aquí, integramos los huevos con el turrón y con el azúcar. Meneamos. Y una vez que tenemos una masa lisa y uniforme, pasamos a lo siguiente. ¿Puede ser más sencillo el postre? Lo dudo. Cogemos y mezclamos medio sobre de levadura química con los 220 gramos de harina de arroz glutinoso. Ya sabéis lo que os he dicho. Si no tenéis supermercado asiático en vuestra localidad, que suele ser lo habitual, pues lo que podéis hacer es ir al restaurante asiático que tengáis y pedirle amablemente si os vende un paquete de harina arroz glutinoso que seguramente tendrá para alguno de sus postres o para alguno de sus platos. Sé que se utiliza también mucho para engordar o trabar algunos risos. Mirad, meneamos un poquito, integramos y ahora vamos echando poquito a poco a la vez que batimos. ¿Podríamos hacerlo con una batidora de mano? Sin ningún problema, pero vamos a quemar alguna caloría y vamos a trabajar. Oye, ¿sabéis que en las zonas azules del mundo, en las zonas, ya sabéis, donde hay más centenarios por número de habitantes, una de las cosas que une estas localidades es que tienen pocas maquinetas, es decir, que trabajan mucho manualmente. Por ejemplo, el campo lo trabajan mucho a mano, no tienen mucho tractor y muchas cosas. La cocina, pues también, mucho rodillo, varillas de mano, pero no tienen todos los robots de cocina que les facilitan las cosas y diréis, oye, pero eso te alarga la vida, es una de las cosas, que te las alarga, que si luego te fumas tres paquetes de tabaco al día te da igual que hagas esto a mano. Pero lo que te quiero decir es que estos movimientos que son repetitivos muchas veces y que, joder, ahí cocinan a diario en casa, pues los hacen todos los días, no se diferencian mucho de cuando vamos al gimnasio y nos ponemos ahí, tiki-taka, tiki-taka, tiki-taka. Y te digo una cosa, esto tiene un final bastante más bonito que luego irte a la ducha del gimnasio todo apretujado. También te lo dejo. Mirad, meneamos por acá, tenemos que asegurarnos de que no queda nada de harina seca, por supuesto, de que está toda integrada, pero cuidado porque si haces esto muy a lo brusco vas a tener la fiesta del arroz glutinoso, así que le damos caña, se queda una masa bastante densa, mirad. Y ya es que la textura que tiene esta harina ya es completamente diferente. Así que ya sabéis, propósito de año nuevo, yo os lo dejo ahí, por si queréis, cocinar más. Cocinemos más, todos juntos, de verdad, aunque sean familia. Que tienes tiempo, pues algo más elaborado. Que no tienes tiempo, pues lo que sea. Comer fuera de casa, fantástico. Apoyemos a la hostelería, por Dios, que les hace falta, que nos hace falta a todos. Pero lo que quiero decir es que muchas veces, por pereza, comemos cosas procesadas, que eso es lo peor del mundo, ¿eh? Y, bueno, cocinar con lo bonito que es. Tómatelo como, no como un sacrificio, el tener que cocinar cuando llegas a casa cansado, sino como una forma de desconectar. Yo entiendo que si no te gusta la cocina, pues dices, joder, es que de verdad que no desconecto con esto, más bien me estreso más. Vamos a intentar darle una vuelta a eso. Vamos a ver si poquito a poco no empieces con unas esferificaciones, empieza con unas simples lentejas. Tómatelo con calma y a partir de ahí vamos subiendo un poco el nivel. Unas lentejas además, están muy ricas, que no estoy diciendo cualquier cosa. Bueno, pues vamos a ver si lo conseguimos entre todos. Para mí, con que este mensaje le cale a uno de cada doscientos que hayan escuchado esto, me vale. De verdad, misión cumplida. Bueno, a diez de cada doscientos. Venga, vamos a subir un poco nosotros también. Ponemos por aquí, llenamos el molde, rebañamos muy bien demostrando otra vez que la lengua pastelera es un inventazo. Muy bien. Esto por acá y rascamos muy bien para que no se nos quede nada tampoco por aquí. No sube demasiado, así que no temáis que aunque lo veáis muy lleno, no hay problema. No importa, no se queda mazacote precisamente por la harina de arroz. Por cierto, no sé si os habéis dado cuenta, pastel apto para celíacos, claro, no lleva gluten por ningún lado. Es todo harina de arroz. Nos vamos al horno. 45 minutos a 175 grados. Estaremos vigilantes para que no se tueste en exceso y ya veréis lo que sale de aquí. Una marcianada riquísima, riquisillísima. Aquí te puedes echar a dormir. Esto es elástico y tiene una textura que no sé cómo explicarlo. Hasta que no lo pruebas no sabes cómo es. Así que tendréis que hacer este pedazo de pastel para saber a qué sabe y cómo. Vamos a cortar. Vamos a hacerle un emplatado a la altura de las circunstancias. Cortamos por aquí. Y le damos candela. A ver, vamos a ponerlo bien cuqui porque aunque sea un bizcocho las cosas se pueden hacer bien chulas. Emplatamos por acá. Ponemos además fruta a Tutiplén que lo está pidiendo. Podemos ponerle frambuesas, por ejemplo. Mira, aprovechamos y le ponemos también arándanos y uvas de las que tenemos guardadas para las campanadas. Muy bien. Esto es. Y además para rematar la jugada y que sea un postre todavía un poquito más de restaurante y menos un bizcocho de merienda que también valdría perfectamente, vamos a coger, mira, de la otra parte un poquito de corteza que es la parte así menos noble del bizcocho o la parte del cocinero que es como se le suele llamar también. Ponemos por aquí un poquito de corteza que nos va a servir de agarre para una bólica de helado de vainilla. Ahí lo tenemos. Ponemos por acá. Vamos, Iranzo, que ya lo tienes. Y decoramos por el que dirán con unos brotecitos de menta fresca. No me digas tú que no ha quedado cookie. No sabéis lo bueno que está. Lo había dicho ya. Es que tiene una textura muy especial. Es un pastel de turrón de Gijona con textura de mochi. Probadlo, que no os vais a arrepentir. Mmm. Música 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 Gracias por ver el video.